La campaña donde debemos estar contigo, ya le traremos el corazón, ya le traremos el tiempo, no importa lo que diga, lo que diga no le va, no te sigo a toda paz que, cada vez que quede lo va. Pero, hijo y amigo, en la campaña donde debemos estar contigo, ya le traremos el corazón, esta noche que tiene el campeón, no te pasa lo que diga, lo que diga no le va, no te sigo a toda paz que, que voy a hacer, que voy a hacer, que esta locura no la van a entender, no paro en una banda, la más grande de todas, nos sigue a negro con el vino de la lua, que voy a hacer, que voy a hacer, y dale, 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 ¡Y dale, 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 ne! ¡Y dale, 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 ne! ¡Y dale, 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 ne! ¡Y dale, dale, ne! ¡Y dale, ne! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, ne! ¡Y dale, dale, ne! ¡Y dale, dale, ne! ¡Y 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 dale, ne!